Pero vacilando sin ley, ando sin pro que derrota la nota y explota de vacile De vacile me estoy llenando, pero vacilo me son cantando Pero vacilando sin ley, ando sin pro que derrota la nota y explota de vacile De vacile me estoy llenando, pero vacilo me son cantando Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Pero vacila Pa' gozar yo no tengo ley, pa' gozar, pa' gozar la vida Solamente soy un man que le gusta vacilar, la vida sorpresiva Pa' gozar yo no tengo ley, pa' gozar, pa' gozar la vida Solamente soy un man que le gusta vacilar, la vida sorpresiva Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar Ponte a vacilar mi vida, yo te pongo a vacilar